Hola amigos, soy Reddy, yo Panda, yo Electrice, yo Limousine, yo Bus, yo Potpi, yo Froggie, yo Police, yo Trokey. Estos son todos los nombres de los personajes, por si no sabían sus nombres. Bueno, ya conocen el de Reddy, Froggie y Potpi. Bueno, y Panda. Adiós amigos, espero que les haya gustado.